Seguimos en esta jornada de tres días con BIMA. En el mercado, los que tenemos muchos años de mercado, siempre sostenemos lo mismo. Que en el fondo compramos y vendemos historias. Lo decía anteriormente. ¿Por qué? Porque comprar una acción, comprar un bono, cualquier activo financiero, financiar un emprendedor. Es una apuesta a futuro. Y nadie tiene ni idea de lo que va a pasar en el futuro. Por lo tanto, nos gusta escuchar el perfil, nos gusta escuchar cómo es la historia, nos gusta escuchar, como nos enseñaron recién, el perfil de cada uno de ellos. Cómo actúan como equipo, qué carisma tienen. Y si finalmente vamos a ganar o perder, de acuerdo a si se cumplen esas proyecciones. Vamos a escuchar una historia ahora. Así que ya veo que prendiste el micrófono, ya veo que tenés imagen. Bien. Ricardo Torres, socio fundador del Grupo Pampa. Un placer recibirte. Gracias, Claudio. Un placer para mí estar acá también. Y hablando de historias. Yo tenía acciones de frigorífico La Pampa. Y un día me encontré con que era accionista de una empresa energética. ¿Me contás la historia? Sí, nosotros somos un grupo de amigos y socios que pasamos los 90 en IRSA. En el principio de los 2000 nos separamos y queríamos hacer una compañía grande. Y me acuerdo, perfecto, una de las cosas que apareció enseguida para el proyecto era, me acuerdo, los Mascaretti y Eduardo Tapia, que nos muestran una compañía que cotizaba en la bolsa hace 50 años y que era un cuadrado de cemento ahí en barracas, era una vieja heladera que se había cerrado. Era el lugar por donde pasaban todas las compras y ventas de productos perecederos de Argentina. Era enorme. Y lo compramos porque cotizaba hace 50 años, porque tenía, pero ya tenía accionistas minoritarios. Sabía que era vos uno de ellos, así que un día se dieron cuenta que habían pasado de un frigorífico cerrado a empezar a crecer el mundo eléctrico. Sí. Si te acordás un poquito, en la salida de la crisis de la convertibilidad, todo el sistema de servicios públicos y sistema eléctrico y energético, en realidad, había quedado como descalzado. Se habían dejado en peso las tarifas, el dólar se había multiplicado por cuatro. Entonces, las compañías pasaban algo así como todas las empresas estaban manejadas por excelentes profesionales, pero con una estructura de activos y pasivos era imposible. En ese momento, algunos accionistas extranjeros decidieron irse de la Argentina. Y a ellos les compramos. Otros se quedaron, no se fueron todos. Nosotros les compramos a Electricité de France, pero Enel de Italia se quedó. Que en ese momento era Endesa de España. Le compramos a Total, le compramos a National Grid. Bueno, y un día nos dimos cuenta que teníamos un portafolio de activos eléctricos que valía la pena que estén en un solo vehículo. Y ese fue el lugar de este frigorífico, porque empezó a consolidar todas estas compañías a través de fusiones y canjes de acciones que deben haber terminado en el 2008-2009, cuando ya todos los activos estaban en Pampa. Hay un comentario secundario, una derivada de lo que estabas diciendo, que es la liquidez. Quizás yo era inversor y era la figura de la pregunta de frigorífico La Pampa, no voluntario, sino porque no tenía liquidez y quizás no podía vender. El darle liquidez y que flote gran parte de la compañía es uno de los atributos. Hablame un poquito de eso, porque finalmente ustedes pasaron a ser panel líder, cotizan afuera y flota bastante. O sea, siempre está la ilusión de un backover. Ustedes compraron y vendieron compañías también de esa manera. Sí, nosotros somos, de alguna manera, esa compañía pública americana, se llama una compañía pública americana, donde los accionistas tienen todos los mismos votos, no hay derechos especiales, a nosotros nos votan los accionistas todos los años en base a la gestión que hacemos, y sí, 70% de la compañía está en el mercado. O sea, poner que haya 15 o 16 que debe tener la ANSES, que no trae idea mucho, pero es una de las que tiene el float más alto. Y por eso, cuando compramos el frigorífico, tenía que ser un vehículo que tenga todas las... Era muy importante que fuera grande. ¿Por qué? Porque lo que es grande da profundidad al mercado, permite que vos puedas comprar y vender una cantidad más o menos razonable, en un tiempo razonable, que el mercado sirva para marcar un precio que sea transparente. Así que, por eso es que terminaron muchas de las compras, como Edenor, como Transener, TGS, son todas compañías que terminaron en Pampa permitiendo eso. Es verdad. Actuaron como un fondo común de inversión, si querés, de empresas energéticas, y ese era el beneficio del inversor. Vamos al primer debate cultural, en este caso. Vos, como gestor de una compañía, y déjame ponerme en la piel del inversor. ¿Por qué debería confiar? Y uno de los parámetros que nosotros tomamos es la distribución de dividendos con respecto a los honorarios que ustedes se fijan. Y en muchas compañías, vos ves que ganan un montón, pero se fijan honorarios que al accionista le queda muy poco. Y quiero saber el caso de ustedes. ¿Por qué confiar en ustedes? Primero, tenemos hoy una trayectoria de un montón de años, donde todo el tiempo teníamos un alto estándar de lo que se llama governance hoy. Cuando todo eso no estaba tan hablado, nosotros igual lo cumplíamos. En el sentido que, por ejemplo, lo que cobramos los socios que, por trabajar, lo fijaron terceros. No lo fijamos nosotros, lo aprobaron los accionistas. Son acuerdos de largo plazo. En cuanto a los accionistas, nosotros no hemos repartido dividendos mucho, es verdad. Pero hemos dedicado casi mil millones de dólares a recomprar acciones en el mercado. O sea, a ir generando una mayor participación en los accionistas que se quedan. O sea, finalmente uno no cobra un dividendo en efectivo, pero recibe más porcentaje de la compañía. Y en eso hemos sido bastante pioneros. Lo hemos hecho mucho, mucho en la crisis del 2009 y mucho en los últimos años. Hemos recomprado casi 30 millones de 80 millones de ADRs. O sea, eso es una cosa que hacemos. La otra cosa por la cual yo te diría que es importante es, aún en los peores momentos, te puedo hablar de, qué sé yo, después de la crisis del 2009, en el 2012, me acuerdo que las acciones de Pampa varían 2 dólares. ¿Y por qué varían 2 dólares? Con la nacionalización de las AFJP. Eso fue, me acuerdo, fue determinante. Hubo dos hechos que nos pusieron en peligro, de las AFJP y la estatización de YPF. Porque para mucha gente veníamos atrás. Pero nosotros nunca le dijimos a los accionistas una cosa distinta. Le decíamos, puede ser. No está en nuestras manos eso. Si sucede, te cuento que va a suceder. Estás corriendo ese riesgo. Sépanlo. Y la última cosa es porque están con nosotros. Todo mi patrimonio debe estar ahí. O sea, una parte importantísima del patrimonio de los socios son las acciones de Pampa, que son las mismas que compras vos. O sea, estamos todos juntos. Te voy a meter en un terreno que lo dejaste pasar ahí. Quizás un poco complicado, pero fuiste presidente de Denor. Lo vas a hacer, va a manejar bastante bien. Que es la política y la empresa. Porque finalmente son empresas reguladas. Donde cuando uno invierte tiene que poner el condimento político. Cómo se llevan con el gobierno. Si te puede meter la mano, no te puede meter la mano. Cómo te fijan tarifas, cómo no te fijan tarifas. Cómo es esa relación con la política y cómo un inversor puede mensurarla. Qué riesgo está corriendo realmente. Vos lo decías, la especificación de tarifas como salida. Oportunidad para ustedes, para comprar compañías. Porque el cuento resultó bien, pero podía haber resultado mal. Bueno, no resultó tan bien. Hoy están congelados. Es verdad. Ahora de vuelta. Es verdad. Mala mía. Mirá, una de las cosas que por ahí, por los años que tengo y por los años que han pasado. Nosotros tuvimos como reguladores al gobierno de Néstor, al gobierno de Cristina, al gobierno de Mauricio Macri, al gobierno ahora de Alberto Fernández. En el medio habrán cambiado cuántos ministros de energía, cuántos secretarios de energía eléctrica, cuántos secretarios de combustibles. La verdad que uno tiene que, por lo menos siempre nuestra idea fue ir con propuestas, con ideas. No tenemos inversiones afuera. Nosotros no podemos decir, este pozo de petróleo lo hago en Nigeria, o en Bolivia, o en Colombia. Lo hacemos en la Argentina, o no lo hacemos. Entonces, creo que siempre nos han recibido de una manera constructiva y hemos discutido mucho, porque obviamente si hubo una política de Estado estos años es que todos los gobiernos fijaron las tarifas que quisieron, ninguno cumplió con la ley y todo está en provisorio y emergencia. Así que son 20 años iguales, cuatro presidentes. Y eso están los precios, por eso la compañía vale lo que vale con respecto a lo que gana. Yo supongo que sí. Nosotros en una época nos hacíamos mala sangre pensando que si Pampa estuviera en otro país, valdría 10 veces más. Como un ejemplo interesante, capitales chinos compraron una compañía como Edenor a 50 veces el valor de Edenor. Así que, sí. Lo que pasa es que acá, por experiencia, no sé si tener miedo a la respuesta, porque el precio también es una expectativa de no cambio futuro, porque si percibiría un cambio de reglas del juego, una transparencia en las reglas del juego, quizás valdría más. Bueno, te decía, es casi una política de Estado. Hace 20 años que es igual. Así que yo creo que es difícil pensar cómo se sale. Hay otro tema que te leía vos tratando de prepararme para esta nota y me parece importante también ponerlo sobre la mesa. Que una cosa es que vos tengas gas o que produzcas energía y otra cosa es tener la infraestructura para poder trasladarla. Y a veces el cuello de botella no está en la producción, sino en la infraestructura, en la logística. Hay gas, pero no tenemos gas adulto, entonces lo tenés que quemar, claro. Es lo que pasa hoy. Hoy, Vaca Muerta se está desarrollando en un nivel incompatible con la cantidad de caños que hay para atraer el gas. O sea, es más importante hacer un caño para atraer el gas de Neuquén hacia las zonas de consumo que seguir haciendo pozos. Para poner un ejemplo, yo siempre utilizaba, parafraseándote, es como que inaugures un montón de hoteles en un lugar bonito y no haya vuelos. Entonces no lo vas a ocupar por ninguno. Bueno, dicho esto, para que no quede solo en la descripción, mañana te llamo como Ministro de Energía. Obvio, tenés intereses creados y obviamente patrimonio también invertido. Pero, ¿qué no harías? O sea, ¿qué están haciendo mal hoy en el cual vos podías sugerir? Algo, perdón, te doy tema con esto. Que vos decías, mira, hay cosas que estás gastando en importación que si invertirías en el gasoducto ya estaría a pago, ¿no? No es tan simple, pero sí. O sea, no es tan simple, ¿por qué? Porque la Argentina tiene un pico de consumo en invierno muy alto. Con lo cual, hacer más caños implica que tengas el gas del invierno, pero te sobre por el resto del año. Con lo cual, hay que coordinarlo con un sistema de exportaciones que permita que la producción se pueda abrir y cerrar tan fácil. Con lo cual, no es una cosa simple. Creo que hoy no tengo duda que trataría de impulsar el tema del gasoducto porque los precios de importación son carísimos. O sea, al precio de importación yo creo que el gasoducto se debe pagar en tres años. Con lo cual, creo que seguro lo impulsaría. Creo que hay que buscar una forma que, y lo dije otra vez, a cuatro presidentes, es lo mismo. Yo creo que la sociedad argentina tiene que definir cómo quieren los servicios públicos. Si quieren una gestión privada, les pague la luz. Si quieren pagar una parte del costo. Si vamos a encontrar a quienes necesitan pagar poco la luz y quienes no necesitan el subsidio. Yo creo que es una decisión que ya es de política. Con lo cual, es casi... Yo creo que si alguien me llamara para ser ministro, lo primero que le diría al presidente, usted qué piensa de esto o cómo piensa hacerlo. Porque ya es una definición muy... Es que, sin quererlo, empezamos a hablar de varios temas. No solo de Pampa, porque hace al déficit fiscal argentino. Los subsidios que gastamos en energía forman parte de ese déficit fiscal que finalmente forma parte del tipo de cambio que tenemos, forma parte de la devaluación del salario que tenemos. Pero, bueno, pero eso no se debate. Esa es responsabilidad nuestra, responsabilidad de ustedes, porque en el fondo también uno no escuchó tanto, quizás es error mío, a las empresas defender sus derechos. A veces fueron como siempre queriendo quedar bien o lo que fuera con el gobierno de turno. No, no sé. No generalizaría. Nosotros en el 2013 hicimos un juicio enorme al Estado. Obviamente, como argentinos, no tenemos el Banco Mundial, el CIAD, y para hacer juicio, pero la justicia argentina hicimos un juicio, qué sé yo. Permanentemente lo discutimos. Pero creo que, y también me parece que sí se discute. O sea, entre las empresas, el gobierno, los funcionarios, hay muchas discusiones. Hay que entender que hay muchas limitaciones también en la política para tomar las decisiones. Entonces, uno podría decir, che, cumplan la ley, pero cumplir la ley, por ahí, es una cosa que en una situación como esta Argentina hoy, después de los años que pasaron, no se puede tan fácil. Con lo cual, creo que se discute mucho, creo que hay muchas complicaciones y limitaciones para poder hacer lo que uno quiere, y hay muchas posiciones distintas. O sea, pero se trabaja, se trata de trabajar. Ahora, como compañía, tenemos que ser constructivos. Nosotros estamos en este país, el gobierno nos regula y está bien que nos regule. Es un mercado que debe ser regulado, es regulado en todos los países, con lo cual, tenemos que mantener siempre una buena relación constructiva, llevar ideas, analizarlas. Es como se construye, ¿no? Bárbaro, Ricardo, te acepto este punto que me estás dando y hablemos un poquito de futuro, entonces. Ya está, el pasado no lo podemos modificar, ya pasó, están los precios, según nosotros. Miremos para adelante. Háblale a un accionista de Pampa, un inversor minoritario que te está escuchando y que tiene sus mil acciones de Pampa. Le diría que no las venda, que es un activo de mucho valor, que si tuviéramos que volver a construir hoy todo lo que significa ser un accionista de Pampa, ¿no? El principal generador eléctrico, uno de los cuatro principales productores de gas de la cuenca nauquina, controlamos las redes de transmisión de alta tensión a través de Transener y tenemos, manejamos el sistema de gasoductos más grande. Si todo eso hubiera que hacerlo de nuevo, yo me imagino que vale entre 10 y 15 veces el valor de la compañía. ¿Quiere decir eso que algún día va a valer eso? No, no digo eso, pero lo que digo es son activos enormemente valiosos de tecnologías avanzadas. En los últimos años yo creo que debemos haber invertido mil millones de dólares por año, tres ciclos combinados de última generación, 150 megas de molinos de viento de última generación, con lo cual yo diría que es que si uno piensa en el promedio de las regulaciones posibles en Latinoamérica, para no pensar en cosas que están muy lejos de nuestro, hay una tremenda oportunidad de que en los próximos años las cosas vayan mejorando. O sea, que vamos a seguir ahí cuidando la plata de él igual que cuidamos la nuestra, y con el más alto estándar ético y de trabajo y de tratamiento de la gente y diversidad que podamos alcanzar. Así que le diría seguimos hablando de futuro. Como bien dijiste al principio, también en algún momento ustedes se portaron como un porfolio de inversión energético, donde pasaste por Edenor y un montón de compañías. Hecha esa experiencia, ¿con qué se quieren quedar? ¿Dónde se quieren focalizar de acá a 10 años? Ahí te haría una pequeña corrección, es si empezó siendo un portafolio de varias empresas hace muchos años que es una compañía totalmente operativa, todos los activos los manejamos nosotros, el personal de Pampa, los directores, los ingenieros, son, en mi opinión, también influidos por el cariño que les tengo, los mejores del país, con lo cual es una compañía y que últimamente, bueno, hemos demostrado un poco con decisiones que hemos tomado las áreas en las que queremos crecer, ¿no? Estamos muy entusiasmados con el desarrollo de Vaca Muerta y la producción de gas y petróleo en Neuquén, Generación Eléctrica, somos el principal generador, estamos terminando el último ciclo combinado en Senada Barragán, en Sociedad con YPF, son 250 megas, que se están agregando al sistema, hicimos Loma La Lata, hicimos Genelva, que le había empezado Petrobras, o sea, Generación y Gas son hoy las áreas donde estamos más entusiasmados en términos del porcentaje de los CAPEX y todo eso. Ya casi cerrando, te quiero dejar, uno de los hilos de este evento y me gustaría escuchar desde el lado de la empresa es el cuidado de nuestro hábitat, sobre todo en un rubro de ustedes, también desde el punto de vista de una responsabilidad social más importante que el promedio por lo que desarrollan. Contame un poquito de eso, su relación con el hábitat desde, no te digo responsabilidad social empresaria, pero ya mucho más de sustentabilidad, inclusión, directorios. nosotros en términos, solamente por ser una industria tan regulada y estar además bajo los estándares de la Securities and Exchange Commission en Estados Unidos, tenemos una serie de estándares altos en cuanto a información de balance de sustentabilidad, información sobre el balance y la huella de carbono. Ahora, también no puedo no decir que desde Argentina tenemos una situación particularmente buena en cuanto a la cantidad de energía que se genera hidroeléctricamente, que se genera por eólico y que se genera quemando gas, con lo cual yo creo que si bien es un tema de enorme importancia, marcaría un punto de atención en cuanto a no ponernos más papistas que el Papa en cuanto a que tenemos una tremenda riqueza de gas, gas es uno de los combustibles de la transición energética, o sea, es uno de los combustibles limpios y creo que en ese sentido como país estamos bien, o sea, llamando un poco la atención de, ojo, que cuando uno promueve los molinos de viento trabajan los dinamarqueses que hacen molinos, cuando uno promueve el uso del gas, trabajan argentinos que están en Neuquén y hacen en pesos la producción de energía que necesitamos. Así que, creo que es un tema importante para que el país lo discuta al más alto nivel y sin extremismos un poco ambientalistas tenemos una riqueza que no podemos, no estamos en condiciones como país de dejarla pasar. Ricardo, por último, te quiero dejar los últimos minutos para que nos cuentes algo que no te pregunté, pero algo que necesites que la gente que te está escuchando sepa. Que no me hayas preguntado. Bueno, primero es el hecho de que me parece súper importante que somos socios, amigos y un grupo de argentinos del más alto nivel y con los más altos estándares de profesionalidad y trabajo que hace 15 años creamos algo que a mí cuando cruzo Plaza de Mayo veo el edificio que dice Pampa a mí me emociona. Todavía hoy me emociona. Creo que lo que hemos hecho en cuanto a la cantidad de capital que el mundo y los mercados que a veces son tan criticados hemos traído a la Argentina que se han convertido en centrales eléctricas que se han convertido en redes eléctricas en gasoductos en energía y gas ha sido enorme y un poco que yo sé que este es un público bastante sofisticado el público de Bima pero yo he tenido muchas charlas con los políticos que dicen no, la bolsa es una timba entonces me gusta un ejemplo que es vamos a suponer que te doy la razón y que es una timba los jugadores necesitan que yo les venda fichas y cada vez que les vendo una ficha lo que me pagan termina en una central eléctrica dejá los que jueguen pero lo que me pagan termina en una central eléctrica con lo cual cuidemos ese ámbito porque es el camino por el cual llega el capital a la Argentina y no poco llega mucho capital con lo cual yo creo que más compañías como Pampa más argentinos que se atrevan a ir al mercado a exponerse a ser transparentes a la larga tiene que ser bueno para el país yo diría tiene que ser bueno ¿Qué pie me das Ricardo con esa definición? porque finalmente o endeudarse porque es uno de los caminos que te da el mercado de capitales o emitir acciones que en el fondo es tomar un crédito perpetuo cuando vos tomás un socio es un crédito perpetuo porque no tiene vencimiento y en vez de intereses tendrás dividendos simplemente eso pero muchas compañías argentinas no hubiesen llegado a hacer lo que son y gran parte de ustedes también si no hubiese inversores atrás y minoritarios que aceptan ese desafío por lo tanto no hay país desarrollado sin un mercado de capitales desarrollados así que millones de gracias por lo que dijiste más allá de eso hay gente que se juega la piel como diría Nassim Taleb y sus ahorros también como vos hiciste con tu compañía hay gente que confió en ustedes y también apostó por ustedes nosotros somos agradecidos en eso y ponemos nuestra parte que es mucho trabajo creo que el mercado argentino es una lástima que sea mucho más chico de lo que podría ser que en la Argentina sea mejor que no te conozcan el perfil bajo que el éxito es una lástima como sensación general porque hay enorme cantidad de emprendedores que con enormes capacidades que producen valor que hacen cosas por la Argentina y muchas veces no los conocemos y creo que el mercado tiene un tremendo rol para hacer eso pero lo que es para mí un mensaje es hay cosas la confianza se gana en muchos años la reputación se gana en muchos años y muchas veces uno se encuentra ante momentos donde casi tomaría una mala decisión en términos de esa confianza hay un momento en que a veces decís ¿y esto por qué lo estoy haciendo? pero yo creo que lo que está está bien y suma y le diría a cada emprendedor que llega al mercado es suma ser transparentes decir la verdad mostrar las cartas de cómo se va a jugar porque los inversores después de 15 años saben a quién escuchan y a quién no escuchan y eso también se ve en el valor de las acciones y en la capacidad de juntar tengo un minuto más te voy a contar una cosa que para mí no hablamos y cuando en el año 2015 o 14 nos enterábamos que Petrobras vendía Petrobras Argentina cuando yo era chico el grupo Pérez Compang era el máximo aspiracional que uno podía tener en el mercado profesional empresario cualquier cosa esto era eso en ese momento la compañía que vendían era igual de grande que Pampa o sea significaba duplicar mil quinientos millones de dólares y a Pampa nos lo dieron nos lo dieron los inversores como Capital como ON vendimos algunos activos pero pudimos hacer esa operación y esa operación para mí es una operación que transformó a Pampa recuperó para la Argentina una compañía emblemática pero además demostró que 30 años de trabajo y de reputación construida sirve en ese momento en ese momento es donde te das cuenta que tiene valor nos pareció una locura pero finalmente nos acompañaron así que yo creo que esa es la prueba de que se puede hacer cosas muy grandes te voy a tomar eso como cierre Ricardo muchísimas gracias acá me escribieron bastante dejame cerrar con algo que dijo una persona que participó Alberto finalmente de una empresa argentina que cree en el suelo argentino y me gustaría dar ese cierre muchísimas gracias por ayudarnos a tratar de entender que las empresas grandes también tienen sus dudas tienen su escenario pero que finalmente es una apuesta al futuro gracias por tu tiempo muchísimas gracias a vos Claudio y a Bima por organizar esto y al resto déjeme decirles que ahora viene el panel de PyME como financiar una PyME muy importante en nuestro mercado y el volumen es bastante relevante como para tener en cuenta así que quédense acá empezamos en el nuevo Zoom y ahora sí nos dedicamos al mundo PyME